¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos al ramos, a Michoacán! ¡Y también Sonora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos al ramos, hasta Taistán! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos al ramos, a Michoacán! ¡Vamos, vamos, 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 vamos al ramos, a Patzingán! ¡Y Toluca! ¡Vamos, vamos, 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 vamos al ramos, a Michoacán! ¡Tijuana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos al ramos, a la piedad! Vengan vamos al ramos, vamos al ramos a Michoacán Donde las provincianas, las serenatas van a adornar Y de allá de la sierra las rancheritas van a bajar Para lucir sus trenzas en este ramos en Michoacán Vamos, 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 vamos al ramos a Michoacán Y California Vamos, 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 vamos al ramos a Cuálcoma También Texas Vamos, 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 vamos al ramos a Michoacán Y Chicago Vamos, 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 vamos al ramos hasta Paistán Vamos, vamos, vamos al ramos a Michoacán También los de Colima Vamos, 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 vamos al ramos a la piedad Y el sureste Vamos, 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 vamos al ramos a Michoacán Y también Durango Vamos, 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 vamos al ramos a Patzingán Vengan vamos al ramos, vamos al ramos a Michoacán Donde las provincianas la serenata van a adornar Y de allá de la sierra las rancheritas van a bajar Para lucir sus trenzas en este ramos en Michoacán Vamos, 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 vamos al ramos a Michoacán Y Sacatecas Vamos, 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 vamos al ramos a Patzingán Y también Torreón Vamos, 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 vamos al ramos a Michoacán Y Guanajuato Vamos, 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 vamos al ramos a Cuálcoma ¡Sinaloa! ¡Morelos! ¡Pachuca! ¡Felicidades! ¡Felicidades!